Es que Ortega Cano, por ejemplo, es diferente porque Ortega Cano no está enamorado de Ana María Aldón. Lo de Ortega Cano, yo lo voy a decir clarísimo. Yo lo de Ortega Cano lo veo como una cañilla al aire que se ha alargado más de la cuenta. Como que la han enganchado. ¿Que tú crees que lo que quiere ahora es una cuidadora 24 horas? Claro, para no estar solo. Ahora no. En otra época Ortega Cano es esto de que esté la tía paseándose por los platos, poniéndola a parir y dejándolo como lo está dejando por todos los platos mientras que está viviendo con él, porque ahora vuelve a casa y está con él, aunque no se hable allí. En otra época Ortega Cano le hubiera dicho toma las maletas, mi alma, tu manutención no te preocupes que la tienes y hasta luego. Pero Ana María Aldón no tiene un chicle. Tiene una cingua de esas que vendía antes en Iberartá. ¿Qué es eso que duraba? ¿La cingua? Yo que sé, la de tiempo. Pero que tampoco se ocupa de él, en verdad. ¿Qué pasa de él? O sea, cuando la polémica de la gran bronca que hubo tal, ese día Ortega Cano estaba en casa porque vino aquí a San Sebastián de los Reyes, a no sé qué de los toros tal, y le dio un golpe de calor. Y estaba el hombre solo en casa y le tuvo que ir a cuidarlo y a Camila, porque la otra estaba en Costa Ballena y vino para lo de viva la vida. O sea, que es que ni siquiera le cuida. Lo que pasa pues que ahora está... Ya, ya, ve que el hombre anda lento y tal, pero el hijo también, que se lleve al hijo, que le dará mucha alegría al hijo. Eso sí, pero cuidar no le cuida. Pero Ortega Cano, es que le ha dicho en toda la cara de Ana María Aldón que a las mujeres de su vida he resegurado. Yo le compro a Ana María, yo le compro que eso te puede sentar mal. Eso es feo. Pero no puedes pasar dos meses o cuatro meses o seis que llevamos ya con la polémica de Ana María Aldón en ese comentario. Cuando además ella misma cuando además ella misma ya dijo que eso se lo había perdonado. Claro. Entonces, lo que no vale es perdonarlo y echárselo en cara. No, no, es que hay una declaración. Pero escucha, Pepa, tengo yo hemeroteca de esta señora en el deluxe diciendo que lo de los hermanos lo veía normal porque era muy precipitado. Que lo de lo de la roció jurado, que bueno, que sabes, todo justificado diciendo que lo entendía. Y es del 2019, el deluxe. Ahora te importa. En 2019 lo comprendías. No, lo que pasa que has visto... Yo creo que podría ser sincera y decir una cosa que además es comprensible. Mira, yo estoy ahora en mi mejor momento físicamente. Ya me han traído unos ingresos. Ya puedo mantenerme más o menos de vivir en la televisión y de hacer revista. Y este señor estaba para pasear a la mesita camilla y de la mesita camilla a pasear por el jardín. Claro, este hombre no... Pero, a ver... No me lleva a la marcha. Yo creo que todos entenderíamos si nos ponemos en la situación recién estás empezando con alguien que esa persona todavía pueda sentir algo por su pareja fallecida. ¿Vale? Yo creo que todo el mundo lo puede... O sea, te puede gustar más o menos pero todo el mundo lo podríamos entender. Ahora, que 10 años después y después de llevar 10 años juntos con un hijo en común te sigan diciendo que el amor de su vida es la otra persona yo no querría estar con alguien así pero yo no montaría este circo. Yo haría mis maletitas. Que tú quieres ser especial... Si tú estás con una pareja... Tú quieres ser... La persona especial de esa pareja. Efectivamente. Pero también te digo... Si no para qué... Que Ortega Cano cuando habla en televisión con las llamadas y todo tampoco se expresa de la mejor manera. Que a lo mejor el hombre dijo el amor de mi vida es Rocío Jurado y en verdad quería expresar otra cosa y le salió eso porque tampoco es que sea un hombre que tenga el nombre de palabras. Pero bueno... Es que... Vamos, las comparaciones son odiosas pero es que Rocío Jurado era una diva. A la diva normalmente se le tiene esa pasión durante toda tu vida. O sea, cuando tú te enamoras de una diva o de un divo no es enamorarte de una persona normal es enamorarte de alguien exuberante en su profesión en su físico en su manera. Y que se murió estando enamorado porque cuando se murió entonces... Estaba con ella y enamorado de ella. Y ella fue a ver por 35 euros donde estaba las cosas de Rocío lo conoció a él y ella siempre ha dicho que ella estaba orgullosísima de que él siguiera queriendo porque eso se lo he escuchado yo a ella hace años que ella estaba muy orgullosa de saber que él quería queriendo o sea, seguía queriendo a Rocío porque yo también era... Una cosa es seguir queriéndole. Una cosa es seguir queriéndole, Pepa. Y otra cosa es que esa persona siempre sea un fantasma en tu relación porque sientas que quiere más a su mujer fallecida que a ti. Hostia, eso es duro. Eso no es que lo diga Ortega Cano. Eso lo tendría que sentir ella. Vamos a ver. Una cosa es que usted, la mujer de mi vida... Pero le hemos escuchado decirlo esa vez y yo te digo que a lo mejor ni quería decir eso. Y poco más. ¿Sabes? Que a lo mejor que le haya dicho lo que ha ocurrido. que no se explicase bien. Ha sido el amor de mi vida y a lo mejor en su cabeza estaba pensando hasta que conoció a María Aldón pero no lo dijo o vete tú a saber. Claro, le faltó rematar la frase seguramente porque... La faena no la remató bien. Hombre, a ver, una persona que se te ha ido, o sea, que no es una relación que tú hayas roto sino que es una persona que se te ha ido porque ha muerto, tú toda tu vida la vas a recordar con cariño y siempre le vas a tener cariño pero se supone que cuando tú empiezas otra relación esto es como cuando tú cortas con alguien no es lo mismo pero bueno, para que me entendáis cuando tú cortas con alguien durante un tiempo estás enamorado pero cuando empiezas una relación al final el rosas el cariño los detalles el día a día el sexo todo y te acabas enamorando entonces no es normal que unos años después este hombre pues no se haya enamorado de Ana María Aldón. entonces entendemos que Paspadilla diga que Antonio fue el amor de su vida. Yo es que lo entiendo ¿sabes? A ver ¿cuántos años está Ortega con Rocío Jurado? Es lo mismo ¿el qué? Sí ¿cuántos años está Ortega con Rocío Jurado? ¿10 o 9? Estuvo 10 10 o por ahí estuvo, sí ¿y cuánto lleva con Ana María Aldón? Pues por ahí el niño tiene 9 también por ahí por ahí el niño tiene 8 años y el niño tiene 8 años 9 9 porque acababa los 2 meses embarazada a ver que lo entiendo 10, 10 9 más el embarazo claro que lo entiendo claro que lo entiendo y más porque cuando una persona fallece al final siempre tiendes a idealizarlo más o sea no es lo mismo que si rompes la relación porque te divorcia que el que fallezca ¿no? que lo entiendo sí que como o sea si yo fuese la pareja me da igual en el caso de Paspadilla la pareja o en el caso de Ana María Aldón a mí como pareja a mí como pareja me dolería sentir por comentarios o por gestos que nunca voy a llegar a considerarme a que me consideres igual que esa pareja que tuviste a mí me dolería pero en ese sentido la entiendo que sí yo la comprendo pero también se la ve de lejos que lo usa como excusa luego lo mezcla con cómo se sentiría mi hijo ¿sabes? luego lo mezcla con es que entiendo a Rocío Carrasco luego lo mezcla pero ahí se pisa Javi ahí se pisa con lo que ella hace ¿cómo vería mi hijo que dijera que sí pero ¿y cómo vería tu hijo que tú estás poniendo a París a su marido en exclusiva? eso es bueno eso es bueno Enrique es la verdad es que es así al final todo lo que se queda en televisión y sobre todo unas entrevistas tan relevantes en la vida de Ana María Aldón porque a lo mejor Ana María Aldón una vez que pasen estos paquetes y todo lo que tiene planeado yo creo que va a ser lo más relevante a no ser que de repente haga algo no sé ¿a quién le interesa a Ana María Aldón? o sea sin la polémica con Gloria Camila eso tiene pocos recorridos si no habla del nariz la estás tirando bien la estás tirando bien porque y lo que queda y lo que queda es que hoy en el programa de Ana Rosa hoy en el programa de Ana Rosa ya estaban debatiendo ojo que si Ana María Aldón era una víctima ya están introduciendo la palabra víctima y están debatiendo en torno a si Ana María Aldón sería una víctima en el matrimonio con Ortega Cano o sea ya están tomando unos títulos que alucinas no lo estáis enfocando bien en realidad ella no lo está haciendo bien pero pero se juntan dos factores uno que no tienen otra noticia de la que hablar o sea porque el verano ha sido bastante flojito por lo tanto se han centrado en eso porque era lo único de lo que había y dos va enlazado con machacar a cierta familia que ahora mismo les resulta si no fuese por eso Ana María Aldón la hubiesen mandado a tomar vientos desde hace tiempo para que hace para que haces superchat tu estafata vendrías tú a tomarte esta noche una copa a mi paz lo mismo voy a llevarte el paraguas pero ella te va a poner a darnos superchat muchas gracias muchas gracias yo estoy harta de decir que yo voy intentando te ayudarte la cosa muy mala pero bueno no dejamos ayudar el doble el siguiente día que tú no estés pero hoy estás aquí ayudando yo ahora me voy yo ahora me voy a ver a Quíntuple que ha venido así pues yo me voy a currar hasta las 4 de mañana y yo voy a ver Pinocho yo le tengo mañana Javi Javi hablando claro me refiero viviendo allí en Madrid tienes que tienes que irte a media sed tío no no es que viva en Madrid es que yo me enciendo un cigarro y antes de llegar a media sed me queda la mitad pues ya está pero ya me has dicho que estoy haciendo un montón de tiempo me voy a ir a la cafetería me voy a ir a la cafetería a ver si los pillo que yo a la muralla a la muralla no haría yo cosas si viviera ahí pero tengo que ir con una peluca tengo que ir con una peluca escúchame Ana María Ana María has tirado el chicle super bien porque ha ido poco a poco estuvo recordad la época que estuvo dos o tres semanas sin aparecer por viva la vida que ahí engordó bien el tema volvió con la entrevista de déjate querer ha tirado ya de la hija ¿os acordáis cuando la estábamos viendo en Twitter metiéndose con la gente que ya apuntaba manera que decíamos nosotros estaba buscando lo que va buscando pues ya la hija ya la hemos tenido en sálvame ya la hemos tenido en portada de lectura esta semana y que ahora veremos la portada y no la hemos tenido en el reality porque yo creo que Gloria Camila se ha metido que yo creo que es verdad lo que dijo Francisco de que esta iba para el reality ha soltado un bombazo ha soltado un bombazo Lecchio Lecchio ha soltado un bombazo porque la la exclusiva que ha dado este miércoles Gemaldón llevaba estas dos semanas ¿por qué la sacan ahora? Buena pregunta ¿por qué? no sé ¿por qué? ¿por qué justo la sacan ahora? ¿por qué no? ¿por qué no se puede defender? no, no, no yo creo que vamos por allá no es igual cuando se lo ponen yo creo que la han sacado ahora porque la semana que viene vienen los capítulos de Ortega claro sí, pero bueno ahí estaban el martes claro estos van todo hilado o sea, tienes una exclusiva hace dos semanas la sacas ahora cuando se está viendo Ortega Cano y Ana María juntos por el niño por el cole o lo que sea y Ana María y el martes capítulos y el martes capítulos de lo de Ortega Ana María sabía lo de la exclusiva aunque hay parte del entorno que dice que no claro que lo sabía porque la cadita que puso cuando Ortega Cano llaman directo y le dice que quiere concordia entre las hijas entre las familias y ella se queda con Verónica Dulanto diciendo tierra, trágame mirándola como diciendo yo no te voy a responder se van a publicidad y eso es evidente que no podía decir nada porque dice claro qué le voy a responder yo a mi marido aquí en pleno directo de sí vamos a tener concordia si mañana ha pasado creo que fue uno o dos días después mi hija va a sacar una exclusiva y ella y ella creo que la sacará esta próxima semana hostia pues verá tú Ana María esta semana con los episodios porque claro los episodios cuando lo hemos tenido en mi teleclub eran como si no pero ahora sí ahora van a ir hablando con todos los personajes yo creo que ya le toca a ella la exclusiva ha tirado mucho el chicle porque ahí está ahí está el paquete ahí está el paquete claro quería hacerlo antes del verano se le juntó un poco ahí besa Marisa guapísima se vio que se metía al verano y dijo escucha aquí ya no te vamos a dar el mismo dinero y lo has tirado lo has tirado lo has tirado y ya estamos en septiembre y además que se le nota que está todo preparado porque cuando habla en el programa de Viva bueno el de Jazz Verano que es Viva la Vida se le anota un montón que tiene pinganillo porque cuando y está el representante en el otro lado porque cuando le hace preguntas así un poco más banales ella pum enseguida te contesta pero cuando son preguntas clave que tienen que ver con el matrimonio con reconciliación con reconciliación con la familia que sabe que tiene que vender lo contrario se queda así como tres o cuatro segundos callada como que así como que está es que yo se lo he visto no se lo he visto pero eso lo hace siempre que bueno que bueno muy preocupada de estar bien puesta que le estén enfocando el ángulo correcto que tal que cual o sea es todo pero la pillada la pillada se la ha hecho y sabe el rábago la pillada se la ha hecho y sabe el rábago ¿por qué? porque está vendiendo oh dios mío que malita estoy oh dios mío que depresión y de repente se la encuentran de cervezas por ahí eso me molesta mucho que utilices siempre esta gente a saco a Isabel Rábago es que no la pasa ni media Isabel Rábago está escondida todo lo que no ha sido con su amiga eso te iba a decir todo lo crítica que no ha sido con una bueno la política de gesto la política de gesto que está teniendo Ana María Aldón ahora es muy importante porque si os fijáis es como la la familia feliz de nuevo nos están enseñando que salen juntos saben perfectamente que las cámaras están ahí a despedir al niño a recogerlo no es raro Javi es para subir el caché del divorcio de la venta de la exclusiva ¿por qué? porque nos están dando ahora mismo ahora mismo nos están dando como normalidad de nuevo y ahora el impacto de verte la exclusiva el miércoles es ostras pero si parecía que estaban reconduciéndolo no porque no tienen una actitud cariñosa yo lo veo más bien como aunque esté preparando el paquete por otro lado al torero lo va al torero lo va toreando es que no lo quiere ni ver no lo quiere ni ver pero ahí lo callando lo lleva a comer su un heladito pero dentro claro dentro de lo malo pues dice bueno para que suba un poquito el precio de la exclusiva del paquete yo creo que va yo creo que ahí sí que es lo más simple del mundo que está el niño yo creo que en eso sí que es cierto que está el niño y quieren llevar a los dos al cole porque es lo que dice Javi en los platos se está debatiendo sobre todo en el programa del verano que no sé por qué Ana María Aldón está ahí todo el rato se está debatiendo lo que decía Javi que están saliendo en cámara pero que se les muestra distantes Ana María Aldón va como tres pasos por delante el torero va atrás ¿sabes? que no me voy a divorciar que no me voy a divorciar torero que no me voy a divorciar a la misma hora de siempre vale de 8 a 10 un abrazo enorme gente nos vemos que no me voy a divorciar